Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa y gracias a Raúl Sor, un periodista, analista, sociólogo, una voz muy importante en América Latina, en Chile desde luego. Bueno, pues por estar aquí esta noche, Raúl, un gusto saludarte, un saludo desde México hasta Chile y gracias por estar aquí para conversar. Encantado, realmente el placer es todo mío. Pues Raúl, muchos temas que están aquí, pero déjame empezar por el motivo de la invitación que te hemos hecho, que tiene que ver con Venezuela. Te hemos buscado porque hemos seguido tus análisis, tu revisión del tema venezolano y bueno, pues has logrado una lectura equilibrada donde estás entendiendo un fenómeno muy complejo y nos gustaría que lo compartieras con este programa. ¿Cuál es tu radiografía de las cosas en Venezuela hoy por hoy, Raúl? Venezuela vive una crisis realmente extraordinaria y como suele ocurrir en todas estas crisis, hay intereses desatados en muchas direcciones y que lo primero que se pierde en esta crisis, es que es prolongada, es la objetividad, la verdad y aquí estamos viviendo una guerra de propaganda de varios interesados, en los cuales se presentan los hechos de manera bastante arbitraria y lo último que se declara son los intereses reales de lo que está en juego, por ejemplo, todo el mundo, muchos en el exterior hablan de la necesidad de una ayuda humanitaria, por cierto, nadie podría discutir de que es necesario enviar medicamentos y comida, pero lo que sabemos que en Venezuela hay desatada una lucha por el poder y que distintos protagonistas buscan intervenir utilizando como excusa la ayuda humanitaria, entonces lo que ocurrió el 23 de febrero cuando llegó la caravana, bueno, es emblemático de lo que se está viviendo. A mí me ha tocado cumplir muchos conflictos en el Medio Oriente y siempre una de las características es la demonización de los personajes contra los cuales, a los cuales se pretende tumbar o reemplazar, sea Saddam Hussein, sea Gaddafi, el perro loco del Medio Oriente, en fin, se les pone todo tipo de epítetos y se demonizan a estos personajes, cuando en realidad lo que hay en Venezuela es una pugna interna social que viene de mucho tiempo, mal resuelta y que, claro, es difícil ver cómo se va a resolver al mediano plazo. Una crisis interna sin duda profunda, pero que ya tiene componente externo muy poderoso, empezando por los Estados Unidos desde luego, empezando por lo que ha sido la expresión del Grupo de Lima y de otras manifestaciones ya de países que se han manifestado en el reconocimiento de una figura como la de Juan Guaidó, que, bueno, pues se instaura en presidente en una lógica legal muy polémica y discutible, si se quiere, y bueno, hay ahí un juego ya internacional de grandes ligas que desde luego merece una interpretación de tu parte. Sí, hay un cierto retorno a los criterios de Guerra Fría en el sentido de que ya no es un... uno sigue un conflicto y puede ver cosas buenas en uno y cosas buenas en el otro, sino que tú estás con nosotros o estás contra nosotros. Y eso fue lo que caracterizó la Guerra Fría. Y creo que eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. Ahora, en el caso específico de Venezuela, a mí me sorprende la honestidad y la franqueza de John Bolton, que lo dijo blanco sobre negro, dijo, a nosotros nos interesa el petróleo venezolano. Es demasiado crudo, ¿no? Sí, sí, es verdad, es demasiado sincero, brutalmente sincero. Porque siempre se suele ocultar el motivo del petróleo. Con Irak se dijo, no, las armas de destrucción masiva, hay que intervenir, sino esto es una amenaza contra la humanidad. Y yo creo que la perspectiva estratégica de Estados Unidos no es tanto un interés por Venezuela como tal, sino que el gran objetivo de Estados Unidos en el Medio Oriente y en relación al petróleo es Irán. ¿Bolton le da la razón? Sí, sí, Bolton le da la razón a Maduro, porque Maduro desde luego dice que lo que les interesa es el petróleo venezolano. Es evidente, pero es cierto que dicho en voz alta, pues resulta sorprendente, como lo dices. Claro, ahora, para poder intervenir en Irán, probablemente necesiten, va a ser muy difícil intervenir en Irán si no tienen resuelto el problema de Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, ni más ni menos que eso. Y tener un conflicto, una situación mal resuelta en Venezuela podría influir en forma directa y complicada en el precio de los combustibles, que es un tema doméstico muy importante en los Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, Venezuela viene a dar esa tranquilidad, si logran el cambio de gobierno en Venezuela, vendría a darle ese oxígeno adicional o ese petróleo, si tú prefieres, el crudo, ¿no? Raúl, bueno, mencionaste hace un momento el tema del concierto, ¿no? Este fenómeno que se dio, claramente había una intención de acelerar el conflicto con el asunto de la llamada ayuda humanitaria y precipitar las cosas para acelerar la caída de Maduro. No ocurrió de la forma en que estaba calculado el tema. Es tan claro de que aquí había un libreto, había un guión preparado, es decir, Juan Guaidó, desconocido, un día sale y es elegido presidente de la Asamblea Nacional, que traía muy poco protagonismo, se para en una plaza, levanta una constitución y dice, juro ser el presidente. Bueno, y al día siguiente, el conjunto de los países del Grupo de Lima lo están reconociendo. O sea, si eso no es un guión, que me expliquen que es algo preparado, es decir, ahí había, digamos, algo que se preparó y se trabajó y que estaba coordinado y muy bien coordinado y los resultados están a la vista. Y es un método original, digamos, de tratar de ir desgastando la autoridad del gobierno, porque decirle que hay dos gobiernos en los protocolos internacionales, en la diplomacia, el gobierno es el que está a cargo del país, el que tiene el control territorial, quien controla las fronteras, quien controla las instituciones. Bueno, en Venezuela hay un solo gobierno y hay un aspirante o una corriente política que dice, nosotros desconocemos a esta autoridad porque hubo irregularidades en las elecciones, porque la Asamblea Nacional es el parlamento efectivo de Venezuela, cosa que lo es, y que montaron por encima una figura que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y hay una serie, digamos, hay una serie de irregularidades importantes en Venezuela, para mí no cabe ninguna duda. Pero cuando uno discute sobre Venezuela, en Chile tenemos muchos refugiados venezolanos y mucha gente que ha sufrido mucho, y siempre te hablan de la dictadura, la dictadura de Maduro. Bueno, nosotros los chilenos vivimos la dictadura de Pinochet, y si yo comparo lo que fue una dictadura y la otra, puede que las dos formalmente hayan sido dictadura. Pero yo leo regularmente el diario El Nacional, El Universal, y te puedo decir que cuando estábamos bajo Pinochet, nada, pero ni remotamente parecido, podía ser impreso. Es decir, Guaidó hace las declaraciones y esos diarios recogen en extenso las declaraciones de Guaidó. Por lo tanto, si lo ponemos en un contexto histórico de lo que han sido las dictaduras militares en América Latina, independiente si en Venezuela se han cometido irregularidades, que sí se han cometido, de un punto de vista constitucional, independiente de eso, yo creo que desde que yo he ido a Venezuela, después que llegó Chávez al gobierno, he escuchado que la oposición lo tildan de dictador, y siempre han hablado de dictadura, es decir, con una soltura bastante grande. Déjame, Raúl, hacer una pausa y regresamos en esta conversación, este enlace que estamos teniendo contigo hasta Chile. Bueno, pues tú participas en CNN Chile de manera muy destacada, y desde la Ciudad de México estamos haciendo esta colección contigo para esta cobertura en el continente americano. Gracias por estar aquí en esta charla. Vamos a una pausa y volvemos contigo. Estamos hablando en este caso sobre Venezuela. Hay cosas delicadas, importantes, por supuesto que reportar la presentación del periodista venezolano Luis Carlos Díaz, que se ha encontrado imputado por delinquir, y es un caso que se suma a otros casos de las irregularidades de las que hablabas hace un momento en el caso de Venezuela. ¿Cómo está acelerando procesos precisamente este tipo de decisiones que van en contra o de opositores o de periodistas o de figuras críticas? Eso, bueno, pues abona a la idea de que el régimen de Maduro tiene que caer. Se puede tener una interpretación u otra de lo que debe suceder, pero este es un tema importante. Absolutamente. Yo creo que el apagón fue un hecho realmente decisivo, un elemento clave en la desestabilización del gobierno. Porque el gobierno dice que esto fue un ataque cibernético, que es parte de la guerra eléctrica, así lo llaman ellos, me refiero al gobierno de Maduro, y por supuesto la oposición dice que esto es el resultado de la corrupción y el desgaste natural que tiene el sistema eléctrico y que tenía que fallar un día u otro. Bueno, y hay una tercera posibilidad de que haya habido sabotaje y, como el sistema era tan frágil, ha sufrido estas consecuencias. Pero da lo mismo, ¿cuál es la causa? Yo no la sé. Es decir, hay que estar allá y hacer una investigación. Pero lo que sí es evidente es que el gobierno ha quedado expuesto en su fragilidad. O porque no tuvo la seguridad suficiente como para proteger su sistema, o porque el sistema efectivamente está tan desgastado que no daba abasto y que cuando se cayó, se cayó en todo el país y causó una situación traumática, realmente traumática para todos los venezolanos. Es decir, cinco días sin electricidad. Es una locura cuando empieza a faltar el agua, cuando se echan a perder los remedios, cuando no funcionan los refrigeradores, cuando no hay ascensores, cuando no hay semáforos. Es decir, es un caos. Sin duda. Bueno, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado en estas horas que creará una comisión presidencial para investigar el presunto ciberataque. La comisión está pidiendo apoyo a la ONU, a Rusia, a China, a Irán, a Cuba. La comisión que está anunciando, bueno, pues será presidida, está siendo presidida por Delcy Rodríguez y dice que el presunto ciberataque se dirigió desde Houston y Chicago y que habría sido dirigido desde el Comando Sur. Son, Raúl, los ingredientes que pone a la mesa Maduro. Sí, el problema es que en América Latina y los que han tomado partido en un sentido o en otro les resulta irrelevante lo que la comisión diga. Porque los opositores a Maduro van a estar convencidos de que fue la corrupción y un sistema ineficiente que causó esto. Independiente que haya una comisión, por muy rigurosa que haya sido, van a decir bueno, no, pero esto es todo una charada. Y tú lo viste con, no sabemos, cuando hubo este atentado contra Maduro con los drones. También se dijo, no, si esto todo fue gestionado por el gobierno. Hubo un policía que lanzó unas granadas desde un helicóptero. También se dijo, no, esto es una provocación del gobierno. Finalmente, en el caso del piloto, fue muerto finalmente y una vez que murió se lo convirtió en un mártir. Pero está tan polarizada la situación que la verdad pasa a ser irrelevante. Y cuando hay este tipo de situaciones, Carmen, lo dramático es que la verdad es secundaria. Porque lo principal son las identidades. Y si yo me identifico con el bando que yo creo que representa, por ejemplo, la justicia social o el bando que representa la libertad y la democracia, bueno, ya da lo mismo lo que me digan uno u otro, la suerte está echada. Está el tema de Juan Guaidó y lo que puede pasar con él. Ya quedó registrado el hecho de que salió de Venezuela sin tener la autorización para hacerlo. Regresó a Venezuela y no fue detenido. Y ese es un tema porque se jugaba y se ha jugado Maduro todo un asunto al no detenerlo al mismo tiempo que se lo hubiera hecho. Por eso, ya anunció el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que se inicia una investigación contra Juan Guaidó por su presunta implicación en el sabotaje del sistema eléctrico. Y ahí está otro ingrediente a la mesa de alta potencia que vamos a ver cómo se conducen las cosas porque de cómo actúe el gobierno de Maduro en contra de la persona de Guaidó, pues implicará una manifestación de un tipo u otro de la sociedad. Bueno, yo creo que Maduro perdió la oportunidad cuando Guaidó se proclama, autoproclama presidente encargado. Él debió haber tomado medidas y finalmente cuando le traza una línea roja y le dice tú saliste del país sin autorización y no lo detiene, está dando una manifiesta muestra de debilidad. A mí hay un tema que quizás tú lo tienes previsto para más adelante, que es central dentro de Venezuela, que son los militares. Y es el tema militar, yo creo que es muy interesante lo que plantearon los militares cuando gente próxima a Guaidó se acercaron a ello y les plantearon de que reconocieran a Guaidó como el presidente legítimo y desertaran del gobierno. Y los militares hicieron una declaración donde plantearon dos puntos fundamentales. Uno, no vamos a aceptar una injerencia extranjera, que es, si tú quieres, el ADN de cualquier militar. Es decir, un militar que no está dispuesto a defender la soberanía de su país no merece el nombre de tal. Y el segundo, no vamos a permitir una guerra civil. Es decir, vamos a mantener nuestra cohesión, acomode el lugar, pero no vamos a permitir o no vamos a ser nosotros parte de una guerra civil. Es decir, si llegan civiles armados de uno u otro bando, nosotros no nos vamos a mezclar en esto. Yo creo que eso es un elemento muy importante a tener en cuenta. Y hasta ahora los militares, a grandes rasgos, han sido fieles a esos principios. Sin duda, Raúl, es un tema crucial el tema de los militares. Déjame hacer una pausa. Entramos en la parte final de este programa. Desde luego te preguntaré sobre este reportaje de The New York Times que ha causado revuelo porque, bueno, pues se cambia la versión de las cosas sobre qué pasó con ese camión que fue incendiado. Y, bueno, la lectura que se ha dado, las declaraciones que se dieron en ese momento, bueno, pues han dado un giro precisamente con este reportaje. Después de la pausa, volvemos con ellos, ¿te parece? La última mirada allá en Chile. Y ahora te pido que lo comentes acá. Esto que tú has revisado y observado de lo que publicó The New York Times, esta investigación del diario estadounidense sobre la quema de uno de los camiones que llevaba la famosa ayuda humanitaria enviada a Venezuela en la frontera con Colombia. Bueno, pues resulta que esto, todo indica, se generó a raíz de una bomba Molotov lanzada por un partidario del propio Juan Guaidó o de la oposición a Maduro. Y esto le da un giro bastante importante a ese tema. Bueno, yo creo que lo que estaba en juego en esa ocasión no era en absoluto la ayuda humanitaria. Lo que estaba en juego era quién gobierna Venezuela y el plan de la oposición y de Guaidó y quienes lo respaldan era tratar de generar un quiebre en las fuerzas armadas, tratar de penetrar con la ayuda con los camiones y que los militares de alguna manera decusieran sus fusiles o la policía bolivariana se hiciera a un lado y generar con esto un hecho político. El hecho político de fondo que no lograron fue, pese que hubo algunas decepciones de soldados individuales, no lograron que ninguna unidad como tal, un regimiento, una base aérea, alguna fragata, en su conjunto se declarara partidaria de Guaidó. Es decir, las fuerzas armadas mantuvieron su unidad, su coherencia. Y ese plan, y Guaidó fue absolutamente explícito al ir a la frontera y a encabezar esta manifestación, fue un pedido directo a las fuerzas armadas que desertaran. Bueno, eso no ocurrió y desde ese momento se frustra el intento. Y el resto, mira, tú sabes, Carmen, que en periodismo hablamos de historia de atrocidades. Entonces, siempre hay historia de atrocidades desde la Primera Guerra Mundial, como los alemanes masacraban a niños, los ingleses, en fin, ni hablar de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, o los soviéticos. Siempre ha habido historia de atrocidades, como Saddam Hussein se robó las incubadoras para niños en Kuwait. Y esta era una típica historia de atrocidad. Ahí estaba el sufriente pueblo venezolano esperando ayuda, y viene este gobierno canalla y quema en forma inhumana estos camiones. Eso es la típica historia de atrocidad. Y estamos, yo creo que hay un conflicto, no voy a usar la palabra guerra porque sería inexacto, pero hay una campaña de propaganda desatada que tiene muy poco de ética, que es característico de los conflictos félixos. Es decir, si tú estás dispuesto a matar y estás dispuesto a morir, no vamos a venir con sutileza si esto es exacto, fue así o no fue así. Yo estoy tratando de proyectar a un régimen como criminal, canalla y desalmado, y bueno, resulta que fue uno de mis partidarios el que quemó el camión. Bueno, pero es un detalle, no nos vamos a complicar por eso. Y lo mismo pudo haber ocurrido en la dirección contraria. Le quiero decir que, y a eso me refería al comienzo de esta entrevista, de que estamos en una situación de polarización tal en que la verdad ya es en cierta medida irrelevante. Y te garantizo que la gran mayoría de los opositores en Venezuela, quienes respaldan a Guaidó, les tiene sin cuidado quién quemó en definitiva el camión. ¿Cuál es la salida al final de cuentas? Sé que esa es la gran interrogante, pero encuentras que hay condiciones para un espacio de diálogo. Ha habido pronunciamientos de la Unión Europea o pronunciamientos como el de México y Uruguay. En fin, espacios que se plantean como de diálogo, pero para conducir a elecciones generales. ¿O lo que México plantea con esta idea de la no intervención, de permitir una intermediación para que se arreglen los pueblos venezolanos? Yo no veo mucha salida porque, del momento que se genera la Asamblea Nacional Constituyente, hay una voluntad de no enxergar el gobierno a la oposición. Si hubieran, y ahí quedó de manifiesto que la oposición tenía una mayoría. Y este es un gran dilema para todos aquellos que quieren seguir una ruta revolucionaria. Bueno, para los revolucionarios el concepto de alternancia en el poder es algo muy ajeno. Es decir, ¿cómo? O sea, los pobres, estoy hablando de su narrativa, ¿verdad? En su narrativa es decir, nosotros somos los pobres y vamos a alternarnos con los ricos. O sea, los ricos ganan las elecciones y perdemos todo lo que hemos ganado. Entonces, entras en una lógica, y yo creo que Diosdado Cabello lo dijo en uno de sus discursos, en 50 años ustedes no van a gobernar. Bueno, tú ves ahí una voluntad política, y esa voluntad política es de continuar en el poder. De manera que yo creo que las cosas siguen como están. De una u otra forma, esto va a derivar en un conflicto militar. ¿Imaginas en ese conflicto militar la intervención estadounidense? Como dicen ellos, todo está sobre la mesa. Todo está sobre la mesa, dice Donald Trump una y otra vez, aunque también Elliot Abrams disipa esa posibilidad. Están, digamos, ellos están en estos momentos, Estados Unidos está aplicando una estrategia de desestabilización, de ir desgastando al régimen. Yo creo que el apagón, cualquiera haya sido la causa, le sirvió enormemente en esta dirección. Creo que puede haber otro incidente en el futuro. No creo que tengan la necesidad, o que en Estados Unidos haya la percepción de la necesidad de una intervención militar. Probablemente cuando, si las cosas comienzan a caminar en esa dirección, vamos a empezar a tener conflictos fronterizos, quizás con Brasil, menos con Brasil, con Colombia, van a haber algunos choques fronterizos. En fin, se va a ir generando un ambiente y eso lo vamos a apreciar. Yo creo que de momento ese conflicto todavía existe la esperanza por parte de Estados Unidos de poder llegar a un cambio de régimen sin tener que recurrir a la fuerza en forma directa. Lo cual sería terrible, sin duda, por todas sus implicaciones. Pues Raúl Sor, te agradezco como siempre que estemos en contacto. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche y sigamos al habla. Un abrazo y saludos a Chile. Lo mismo para ti, Carmen. Un placer. Chao. Y a usted, gracias, que nos permitió estar con usted en este programa. Pásala bien hasta mañana y, por supuesto, seguiremos con el tema. Gracias y hasta mañana.